¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Ya está abierto de manera oficial el mercado de fichajes de enero del 2023 y va a haber grandes sorpresas y grandes bombazos de nuestro querido Barça en lo que al mercado de fichajes se refiere. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Ahora, se acaba de confirmar un auténtico bombazo de fichajes del mes de enero de nuestro querido Barcelona. El Barça ya tiene prácticamente atado al primer fichaje o primer fichajazo del mes de enero. Se va a hacer, mejor dicho, mediante trueque. Se trata de nada más y nada menos, atención, del centrocampista, pivote francés, que todavía juega en el Chelsea, N'Golo Kanté. La operación va a ser la siguiente. Memphis Depay tiene todas las papeletas que va a entrar en el trueque de N'Golo Kanté. Como sabemos, los dos jugadores terminan contrato en junio de este mismo año y en este caso no va a haber ningún problema con el fair play financiero. N'Golo Kanté va a cobrar lo mismo, incluso menos de lo que está cobrando actualmente Memphis Depay en el Barcelona y en este caso, como comenté en el tema del fair play, no va a haber ningún problema. N'Golo Kanté va a firmar para las siguientes dos temporadas con el Barça con opción a otra. Es decir, va a firmar hasta el verano, luego otra temporada y la tercera opcional. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.